Beto Alfa Noticias Hola que tal mis amigos es un gran gusto saludarles gracias por estar en otro video más de Beto Alfa Noticias mis amigos y en esta ocasión les tengo un video impresionante precioso hermoso en toda la extensión de la palabra porque que creen mexicanos hoy López Obrador el mal llamado presidente si ese mismo que hoy se hace el tonto el loco el pobrecito ese llegó hoy a Cuernavaca Morelos como ya sabemos en su gira artística señores bueno pues hoy viernes 19 de junio le tocó ir a Cuernavaca Morelos pero que creen mexicanos el año pasado llegó a Cuernavaca bajo porras aplausos alegría y todo era color de rosa hoy 19 de junio que creen mexicanos la gente los mexicanos los morelenses patriotas sin partido político mexicanos trabajadores y de lucha le hicieron frente a este presidentillo de cuarta que tenemos señores le hicieron frente y le dijeron todas sus verdades en la cara y antes de continuar te recuerdo dale me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y como te estaba diciendo hoy llegó López Obrador a Cuernavaca Morelos él según lo iban a recibir muy bien pero que creen otra vez lo frenó la caravana de frena si frena frenó a López Obrador hoy cientos de carros o miles de carros señores salieron a las calles en Cuernavaca Morelos en esta caravana anti AMLO de frena diciendo fuera López Obrador AMLO vete ya López vete ya si en su cara le gritaban le decían fuera López Obrador hoy por la mañana se abarrotaron las calles de Cuernavaca cientos de carros de mexicanos bajo una sola exigencia fuera López Obrador así como también protestaron madres de familia porque sus hijos no tienen medicamentos contra el cáncer también protestaron de campesinos protestaron estudiantes hubo muchas protestas todas en contra de López Obrador a favor de que se vaya a favor de que se largue y lo más importante señores y esto jamás se lo habían hecho a López Obrador durante ya casi los dos años de presidente que lleva jamás le habían hecho lo que hoy le hicieron mexicanos patriotas se fueron contra la camioneta en la que iba López Obrador en plena entrada del cuartel militar en Cuernavaca en plena entrada mexicanos interceptaron trataron de interceptar la camioneta López Obrador le gritaron en su cara lo que es un corrupto un ratero mentiroso y muchas cosas más esto jamás jamás se lo habían hecho López Obrador pero hoy los mexicanos ya están despertando los mexicanos están dando cuenta de quién es los mexicanos están agarrando valor y patriotismo bueno vamos a ver lo que sucedió hoy en Cuernavaca Morelos gracias a estos miles de mexicanos que se unieron hoy en contra de este presidente de cuarta aquí los vídeos de diferentes medios locales quienes muestran la verdad vamos con información y no se alcanza a oír pero mucha gente se baja y grita fuera fuera AMLO fuera AMLO ¡Gracias! ¡Gracias! No meature, ¡Pobler! ¡Pobler! ¡Pobler y Patriotoflavio, en los luchadoras esquificadas! ¡Pobler! ¡Reportando! ¡Pobler! ¡Pobler! ¡Suscríbete! 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 que ya él acabó, se fue las medidas tomadas ante la pandemia, o esto ya lo vienen arrastrando? No, no, desde que agarró es una más, es una más de todas las que se está echando a la piñata, es muy muy muy, es un tipo arbitrario comunista y aparte él lo pide opinión, parece ser, ¿no? Creo que él hace todo por él solito de sus pistolas y esto nos lo hemos ganado a pulso, nadie ni herencias, ni ni narco, nada, todo es trabajando. Perfecto. Lo que todos sabemos, por eso estamos unidos con este frente, con el señor Gilberto Lozano, apoyándolo Perfecto, ¿y ustedes creen que ya esta parte de la pandemia las medidas que se han tomado es una cabosa? ¿O esto ya lo viene arrastrando el presidente? Esa es otra historia también, otra historia en la que tampoco le han dado seguimiento como debe de ser, dice que si no eres corrupto, que él es el primer corrupto, dice que está a favor de los pobres y son a los primeros que les quitó el sistema de salud. ¿Qué opinan ustedes acerca de que dicen que estas marchas son cifis, que son neoliberales? Somos gente trabajadora que dice que son buenos carros, pero que nos pregunten ¿cuánto nos costó obtenerlo? en lugar de que estén quejándose mejor que nos pregunten pagamos impuestos somos gente trabajadora y somos los que sostenemos tanto al gobierno como a nuestros trabajadores somos gente que siempre hemos trabajado y otro trabajo desde los 15 años bueno mis amigos ahí lo tienen impresionante, ya se dan cuenta como las caravanas, las marchas las protestas, los mexicanos inconformes van creciendo día con día van aumentando nuestros mexicanos que no queremos un México comunista que vamos a luchar por un buen México y que no queremos a un dictador en la presidencia hoy vimos nuevamente en Cuernavaca lo que es la fuerza de la gente la fuerza, el amor, el patriotismo gracias a la gente de Cuernavaca hoy gracias a los mexicanos López Obrador ya se está dando cuenta que ya no es bienvenida en ninguna parte de México López Obrador la gente, los mexicanos de bien trabajadores que luchamos no te queremos entiéndelo y aquí está la prueba te lo gritaron hoy en tu cara López Obrador te lo dijeron en tu cara hoy no te quieren fuera, fuera mentiroso, corrupto, rata en tu cara López Obrador increíble lo que pasó en la entrada del cuartel militar en Cuernavaca en plena entrada del cuartel militar así interceptaron la camioneta López Obrador y tuvieron que entrar a los militares a defenderlo increíble no bueno amigos ahí lo tienen ustedes que opinan déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes exprésate libremente muchas gracias viva libertad Dios nos bendiga hasta la próxima chau 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 Gracias.